hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar que hemos conseguido cuatro más legos de la serie de disney 100 años ya poco a poco vamos armando esta colección espero que pronto tengamos los 18 monitos quédense a ver el vídeo hasta el final y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.